Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al secretario de Estado por la comparecencia y por la exposición. En primer lugar, decir muy brevemente los motivos por los cuales antes solicitamos esta instancia para que se incluyera el punto en el orden del día, que se nos negó la palabra cuando se produjo la votación. Simplemente creemos que hay que abrir el debate a la sociedad civil también para tratar y opinar sobre los presupuestos generales del Estado y por eso solicitamos tanto mi grupo parlamentario como también otros grupos parlamentarios, como es el del Partido Socialista, la comparecencia de representantes de la sociedad civil para que pudieran comparecer en los turnos de comparecencias de la Comisión de Presupuestos y la mesa y portavoces denegó la participación de estos colectivos sin dar una explicación pública y por eso queríamos que se incluya ese punto en el día para que dé la explicación. Ya dicho esto, empezamos a tratar el tema de la comparecencia. Como ya venimos diciendo, estos presupuestos que presentó el Gobierno implican un recorte de 5.000 millones de euros respecto a los presupuestos de 2016. El Gobierno argumenta que no se trata de un recorte, sino que se trata de una continuación de los presupuestos del año pasado. ¿Por qué dicen esto? Pues porque se produjo un acuerdo de no disponibilidad que implicó la no ejecución de 5.000 millones de euros, es lo que el ministro Montoro llamó un ahorro, a lo que es un recorte, que es totalmente discrecional por parte del Gobierno, a través de los acuerdos de no disponibilidad, le llaman ahorro. Creo que ya los ciudadanos son suficientemente inteligentes como para que ustedes no puedan utilizar este tipo de expresiones para engañar a la ciudadanía. Pues estos presupuestos, que son la consignación del techo de gasto que se votó en diciembre con los votos a favor, hay que recordarlo, de Ciudadanos, el PNV y el Partido Socialista, que implican un techo de gasto de 118.000 millones de euros, son unos presupuestos que, desde luego, no son los que nuestro país necesita, como veníamos diciendo. Mientras, durante los años anteriores han incumplido o renegociado con Bruselas el cumplimiento del objetivo de déficit que está estipulado por la Comisión Europea, estos presupuestos pretenden plantearse como campeones en el cumplimiento de dicho objetivo, pretendiendo llegar al 3,1%. Habría que ver si con el recorte de gastos planteado en estos presupuestos eso no afecta al crecimiento y, por lo tanto, a la recaudación y, por lo tanto, al cumplimiento del objetivo de déficit, que es algo que nosotros creemos que va a suceder, porque en los años anteriores, precisamente, fue el relajamiento del Gobierno en los recortes, en la aplicación de recortes, con motivo de los años electorales, que no les permitían a ustedes aplicar recortes como venían aplicando al principio de la legislatura. Eso fue lo que permitió, de alguna forma, impulsar el crecimiento junto con los vientos de cola que venían de las diferentes condiciones económicas derivadas del exterior. Por lo tanto, habrá que ver, y quería preguntarle también al secretario de Estado, si no cree que esta reducción en el gasto puede afectar al crecimiento. Como venimos diciendo, con la excusa de cumplir con Bruselas, nos alejan de Europa, nos alejan de la media europea, tanto en gasto público sobre el PIB como en ingresos públicos. En ingresos públicos tenemos una brecha con la media europea de un 8%. ¿Por qué? Porque ustedes lo que plantean, si bien nosotros creemos que hay que renegociar esas sendas de cumplimiento con el objetivo de déficit y hay que ser más duros con Bruselas, porque, como decía, afecta al crecimiento y cercena la posibilidad de crecimiento, ustedes lo hacen siempre y plantean siempre la vía del recorte en el gasto para cumplir con esos objetivos. Y nosotros creemos que, con esta brecha que hay ahora mismo en España respecto a la Unión Europea, hay mucho margen para aumentar ingresos, siempre y cuando haya voluntad política, que, desde luego, ustedes no la tienen. Y eso se ve y se plasma, por ejemplo, en la reducción del presupuesto de la Administración tributaria. Mientras quieren cumplir con el objetivo de déficit, por la vía de los recortes en el gasto, se dispara el déficit social. Un déficit social que se materializa en los datos que existen a día de hoy, por ejemplo, que una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza, que el 15% de los trabajadores que hoy en día tienen un empleo están también en riesgo de pobreza, lo que demuestra el tipo de empleo que está creando con la reforma laboral y con las políticas de empleo nulas o defectuosas que ustedes están impulsando, cómo se dispara el índice de Gini en España y cómo nos sitúa a la cabeza de la Unión Europea en términos de desigualdad y cómo no hay ninguna medida en estos presupuestos que vaya orientada precisamente a paliar este déficit social y a reducir la desigualdad y, de alguna forma, acercarnos a la media europea también en términos de gasto social y en términos de reducción de la desigualdad. Tampoco incluye en estos presupuestos un proyecto de país más que la perseverancia de un modelo fallido, del modelo que nos abocó a la crisis económica, un modelo económico basado principalmente en el sector de la construcción y el sector del turismo. No incluyen, como ya venían comentando otros portavoces, no incluye un aumento en la inversión, el aumento en I más de más I del 1% no sirve para compensar ni mínimamente el recorte que se produjo durante la anterior legislatura del 24%. Las inversiones del Estado bajan un total del 6%, si no se tienen en cuenta las inversiones en materia de defensa, en los planes especiales de armamento, que disparan el presupuesto de inversiones en defensa en un 300%. No sé si eso es un reflejo o es una metáfora del modelo de país que ustedes defienden. Reducimos la inversión en todas las partidas, sin embargo, aumentamos la inversión en la partida de defensa. La verdad es que es bastante simbólico del país que ustedes defienden. Después, hablan de que se están creando empleo, se crean ofertas de empleo en las administraciones públicas. Eso es mentira. Lo único que están haciendo es cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que les obliga a acabar con la temporalidad flagrante que se había generado durante estos años por la falta de convocatoria de oposiciones y de empleo público. En estos presupuestos no se incluye la creación de empleo público neto. Lo que sí que se incluye es una pérdida de poder adquisitivo por parte de los funcionarios de al menos un 0,5%, debido a que el único incremento en los salarios es del 1% cuando la inflación se presume para este año entre el 1,5 y 1,7% dependiendo de las estimaciones, lo cual va a suponer una pérdida de poder adquisitivo no solamente para los funcionarios, también para los pensionistas. Y para los pensionistas de forma muchísimo más flagrante, ya que solo se les va a incrementar la pensión en un 0,25%, como decía, aumento de la inflación del 1,5%, pérdida de poder adquisitivo del 1,25%. Esto va a contribuir a disparar otra vez el déficit social, disparar la desigualdad y disparar la situación de precariedad generalizada que ustedes están creando en nuestro país con un modelo de crecimiento, como decía Debil, que nos deja muy a merced de cualquier coyuntura internacional y que perpetúa en los errores que nos trajeron hasta aquí. Nosotros creemos que hay que plantear una alternativa, que hay posibilidades de hacer otros presupuestos en este país, unos presupuestos que hagan que el crecimiento llegue a los bolsillos de los ciudadanos y no se quede solo en las cuentas de las grandes empresas o en los bolsillos del 10%, del 1% más rico de este país. Eso se puede hacer perfectamente con una reforma fiscal que haga que paguen más aquellos que más tienen que hoy en día no están pagando, que se creen impuestos nuevos, como el impuesto de solidaridad, a la banca. Creemos que con unos presupuestos que sean ambiciosos se puede precisamente paliar el déficit social, se puede cerrar la brecha social generada por ustedes durante todos estos años, se puede plantear e impulsar un modelo productivo que nos acerque a los países que están, a la locomotora de la Unión Europea y que aborde, digamos, que plantee un modelo de país que esté a la altura de los ciudadanos de España y no el modelo que ustedes están planteando, que desde luego nos aleja totalmente de las aspiraciones que tiene la mayor parte de la gente en nuestros países y nos aleja de Europa, como les decía anteriormente. Y ya termina la intervención. Muchas gracias, señor presidente.